A ver Para Ren ¿Has tenido algún chat hot con algún ex? ¿Un chat hot? Claro Así acá de andar diciendo cosas por el cel Pues sí, claro Pues sí, ¿no? Claro Con algún ex, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué onda, chiquito? ¿Cómo estás? Y pura pib... Ah, ¿en serio? ¿Qué onda, chiquito? ¿Qué onda, chiquito? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Y pura casa, ¿sabes? ¿En serio? Siempre, claro Siempre hay que hacer que tu pareja se sienta guapa ¿En serio? Amado, atractivo, deseado Sí, o sea, ¿estás hablando con mis antiguas parejas? Sí, sí, sí ¿No creas que agarro cualquier cabrón? ¿Y qué onda? ¿Tú eres el que me va a mandar el paquete de FedEx? Oh, no Interesante Hay pocas de esas, ¿ah? Ah, sigo yo, ¿verdad? A ver Ok